Mi nombre es Julián Arezzo, este proyecto comenzó con nuestros compañeros en el taller de electrónica. Mi nombre es Germán Robles, yo tengo dos tíos que son sordos, me planteé la idea de cómo ellos hacían para escuchar a primos cuando eran chiquitos, cuando eran bebés. Y bueno, después me enteré que no podían y bueno, se me ocurrió hacer un baby call con una pulsera que vibre. Se nos ocurrió hacer diferentes sensores en esta central, que es la que coordina todos esos sensores. Está conectada inalámbricamente con esta pulsera. Diseñamos la pulsera con la impresora 3D. Toda la persona la ayuda para saber si se activó el detector de humo, el baby call, el timbre. Nuestra idea principal era poder ayudar en las situaciones o problemáticas cotidianas o domiciliarias que tiene una persona con hipoacusia. Hicimos también unas entrevistas a unos profesores maestros de una escuela para sordos, para que nos cuenten sus problemáticas y nos guíen en el proceso de elaboración del proyecto. Estamos con mi compañero liderando proyectos para este año. El proyecto que estamos realizando ahora es un brazo robótico que está compuesto con materiales de la impresora 3D, motores y arduinos. Estamos en la Escuela Técnica 17 en el taller de electricidad. Soy alumno de la Escuela Técnica 17 y acá lo que estamos haciendo es impresión 3D. El año pasado hicimos el armado de las impresoras y luego cada una fue distribuida a las especialidades. Yo soy alumno de la especialidad eléctrica y acá le encontramos el uso en los generadores. Lo que hacemos fue hacer a los generadores y también a manivela. Más que nada para un uso didáctico para los chicos de ciclo básico. Acá se puede ver el motor abierto didácticamente al lado del que se creó artesanalmente y ahora que está en proceso con la impresora 3D. Antes era bastante artesanal con maderas y con clavos y todo eso y ahora lo hacemos con la impresora y simplemente nos dedicamos a bobinar y no a tanto trabajo con clavos y todo eso. Yo estoy totalmente agradecido a mis profesores porque tenemos una personalidad muy de querer emprender proyectos y hacer cosas y estos profesores siempre nos dieron la posibilidad de trabajar y nos apoyaron, nos dieron el conocimiento necesario para hacer eso. Y todos los proyectos y logros que tengamos es parte también de ellos, de los profesores, porque sin ellos no lo habríamos logrado. Así que totalmente agradecido. Gracias. Gracias.